El chiquilín El chiquilín Con una encuela de todas las cosas Yo de muchacho me diste entre asombro El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte de esta crema Cacetín de Buenos Aires? Si son lo único en la vida Que se parecía a mi vieja En tu regla milagrosa Desaviondo y suicida Yo aprendí filosofía Dado timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste el oro Un puñado de amigos Que son los pifos Que aventan mis sueños O ser de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el flaco abel Que se lo fue y creó Un venido Sobre tus besos Que nunca preguntan Y ahora una tarde En primer desengalló Hacia la vida Bebí mis sueños Bebí mis sueños Y me entregué sin lucha En primer desengalló En primer desengalló En primer desengalló Y en primer desengalló De mi casilla Y hay un lesión Y de mi casilla En primer desengalló ¡Gracias! 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 La historia que voy a contarte pertenece a esa Buenos Aires un poco atrasmano que se hace a la medianoche y se manda a un lugar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual, en una fonda del bar o en un lugar de Avenida Quinta. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja barrilla vecina del mercado del centro. Porque allí les nació una vez, al ver, en la punta del mantel de papel, la caída...